Ándale, buenos aplausos para el festejado A ver esos aplausos, que se oiga bonito Eso chingado Que se oiga que estamos de fiesta, saludamos a los grandes señorones A los grandes señorones presentes Ándale, ya para Arturo Mondial y familia Vayan saluditos Allá para Justo Ramírez y familia Vayan saluditos también Ándale, allá para Cris Leonardo Cris Leonardo presente, ¿por qué no? Le damos un saludito, vamos a enviarle por el temita solicitado Allá para el posteo inmortal, dice Mi juventud a los 40, dice Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraba por lo más de mi fracaso Y en cada forma de besar se me olvidó Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tarde en la pena Hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir mi juventud A los 40 Y de esos años otra vez La adolescencia Y al confesarme Traicionó la timidez Llegaste tú Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Me lloraba Volví a llorar El corazón Entrago que lloraba Tengo aquí en mis labios Y aquí por dentro Te he mojado otra vez Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días No es tanta pena que el sol se me apagó Llegaste tú y podré vivir mi juventud a los cuarentas Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesarme traicionó la similidad Llegaste tú y podré vivir mi juventud a los cuarentas Volví a llorar el corazón pero no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Andale pues mi juventud a los cuarenta Allá para el huasteco inmortal Gracias por esos aplausos Los aplausos son por el festejado Saludamos, saludamos allá a los grandes colegas Andale allá para Tino Allá para Noé, para Jero, Esencia Potosina Andale para los viejotes Andale para Arturo Montiel, Justo Ramírez Y toda la gente que se dejó venir Para acompañar al huasteco inmortal Andale pues